Vamos a presentar desde Chile a Pilar Sordo, una psicóloga brillante. ¡Oh, gracias! ¡Elocuente! ¡Conocedora del mundo femenino! Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Pilar, ¿es importante poner límites cuando uno está educando un hijo? Yo creo que los padres hoy día han ido perdiendo absoluta conciencia del concepto de autoridad. Empezaron a flexibilizar demasiado los contenidos educativos. De hecho, yo creo que nosotros somos la única generación de papás que le tuvo miedo a sus padres y hoy día le tiene terror a los chicos, digamos. Y desde ahí hay ausencia de límites donde además, yo no sé quién dijo que una familia era un Estado democrático, donde todo se somete como a plebiscito y a encuesta nacional, entonces donde se pregunta al chico qué quiere comer. ¿Qué chico va a decir que quiere comer poroto? O sea, objetivamente no hay ninguna posibilidad de que quiera comer legumbre a voluntad, digamos. Entonces, yo creo que hay un tema de autoridad, hay un tema de que yo no le puedo preguntar a los chicos todo lo que quieren. Creo que yo no le puedo preguntar a mi hija si quiere ir a ver a su abuelita, ella con la misma cara de culo con la que se levantó, tendrá que ir a ver a la abuela porque si no pierde todo tipo de contacto con su historia. Y eso lo tengo que gobernar yo, eso no es preguntable. Pero ahora preguntan todo. Por eso es que yo creo que tiene que ver... ¿Estás aburrido? Exactamente. Y además en una especie de inquietud parental de que nosotros pareciera ser que tenemos la obligación de entretenerlos. Y las familias se transforman como en agencias de viaje los fines de semana para ver dónde llevan a los chicos. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¡Nada! O sea, vamos a estar en casa, vamos a jugar un campeonato en aipes, o sea, hacemos un queque con sabor a vainilla y ¡ra! Y si quieren venir los primos, amplificamos la cosa, digamos. Pero yo creo que de verdad es fundamental entender que ser madre o ser padre inevitablemente significa ser jodido. O sea, eso viene adscrito. Yo no puedo ser grata como mamá. Yo no le puedo caer bien a mis hijos permanentemente porque si no, no los educo. Es que un árbol necesita un tutor porque si no se tuerce. Y a los chicos les pasa lo mismo. Exactamente. Y aparte no se le hace ningún favor dejándolo hacer lo que uno quiere, ¿no? Y aparte esa parte de la aburrimia. A mí me da bronca cuando están aburridos. Sí. Y además frente a eso... Pero ¿por qué están aburridos? Tienen PlayStation, computadora, Blackberry, qué sé yo, todas las cosas que tienen... Bueno, de hecho, mientras más cosas, yo creo que el 80% de los problemas que tienen nuestros hijos es porque tienen demasiadas cosas. Para mí también. Y por lo tanto han perdido la capacidad para agradecer porque, no sé, para mí tomar Coca-Cola cuando chica era una fiesta. Por supuesto. El resto del tiempo yo tomaba un jugo rojo que me dejaba la lengua colorada por semana. Yo siento que de verdad hay un tema grande con los límites, hay un tema grande con la capacidad de entregar muchas cosas, de no preguntarse si es necesario o no necesario. En general los padres de nuestra generación tienen dos frases que yo destruyo, porque además no creo en ellas en absoluto. Una es que yo quiero que mis chicos tengan lo que yo no tuve. Eso es una frase falsa porque cuando yo nací no había tele. Por lo tanto, objetivamente, mis hijos, aunque hoy día yo no haga nada, tienen lo que yo no tuve. O sea, no, eso es obvio. Y la segunda es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y lo que nosotros pasamos no fue tan malo, nos hizo seres responsables que disfrutábamos de cosas sencillas. Pero además te despertaba la creatividad. Absolutamente. Se iban a dormir, por ejemplo, vas en vacaciones en Córdoba y todos iban a dormir la siesta y te decían no hagas ruido que no vamos a dormir. Vos te quedabas en el medio del patio y te las tenías que ingeniar para pasar el tiempo. Para divertirte. Exactamente. Y divertirte, inventabas un montón de cosas. Y uno jugaba roles y inventaba distintas cosas. Y yo creo que... Ahora te mata un chico si te vas a dormir la siesta, te mata, no te dejan. Hemos hiper enfatizado el tema de los derechos de los chicos. Pero hemos nada con los deberes. Y yo creo que cuando se hiper enfatiza un solo lado de la educación que tiene que ver con los derechos, pero al mismo tiempo no se le dice a un chico que tiene el deber de ser amable, que tiene el deber de ser bien educado, que tiene el deber de saludar, que tiene el deber de colaborar y poner la mesa, de ayudar en la casa, de ir a ver a su abuela. Objetivamente el tema se nos descompensa. Y yo creo que tenemos los adultos una deuda gigante con los deberes de los niños. Y desde ahí... Ahora los que están mal son los padres, porque los chicos son chicos. Yo los veo. Total, se les movió una teja hace rato. Aparte una cosa en la frase que dijiste, que yo también estoy de acuerdo. Es como que le tienen miedo a los chicos. Terror. No sé por qué. Porque los psicólogos hemos hecho un flaco favor. ¿Por qué todos van al psicólogo, los chicos también? Bueno, porque los padres tampoco se hacen cargo. Entonces, mientras más recursos económicos tiene un país, más especializa la educación. Entonces, si el niño no es bueno para las matemáticas, cuando antes venía el abuelo y le enseñaba matemáticas porque sabía, ahora va donde una persona que le enseña a estudiar matemática. Si el niño tiene baja autoestima, en vez de que la mamá le ayude a subir la autoestima para no tener el quilombo de que la mamá sea, entonces va y le paga un psicólogo que le sube la autoestima. Entonces, un niño de cinco años tiene un staff de profesionales para poder pasar la primaria. O sea, es absurdo. ¡Es verdad! Entonces, el lunes va al fonaudiólogo para que le enseñe a terminar de hablar. El martes va al psicopedagogo para que le enseñe a estudiar. El miércoles va al psicólogo porque el psicopedagogo le cagó la autoestima. El jueves tiene que relajarse, por lo tanto tiene que hacer deporte. Y el viernes tiene que aprender inglés porque si no nadie tiene futuro. Entonces, objetivamente, los cinco días de la semana, producto de esta delegación de funciones, los padres están cada vez menos porque tienen que generar los recursos para poder pagar todo eso de especialidad. Y objetivamente, a la larga, lo que los niños van a necesitar es una madre que le rasque la cabeza a un niño, es un padre que cuente un cuento, es alguien que juegue a la pelota y eso es gratis. Eso no genera costo económico en ningún país. Y eso es lo único que estamos haciendo. No es tan fácil y parece tan fácil, no pasa, ¿viste? Yo creo que, de verdad, yo creo que el concepto clave de nuestro siglo y en educación, en salud, en distintos ámbitos, es el concepto de fuerza de voluntad. Todo lo que sea cultivo de voluntad parece ser tedioso, latero, aburrido y resulta que, paradójicamente, lo que le hace bien al alma, lo que nos hace bien a los seres humanos, es cuando raspamos el alma. Y para raspar al alma, para hacernos mejores personas, tenemos que educarnos en voluntad. Tenemos que cultivar el sacrificio. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta hoy la mujer? Sí, ya, según mi perspectiva. Sí, ya. Y canchera que se está. Yo creo que el mayor desafío que enfrentamos nosotros es la reconciliación con nuestras cabezas. Ese es el mayor. Es apagar el ruido interno que nos impide muchas veces reconciliarnos con nuestros voces. Yo creo que nos han hecho un mal favor cuando nos dividen tanto a las mujeres y nos dicen, la mujer tiene que ser buena esposa, buena amante, buena trabajadora, buena no sé qué. Yo creo que uno tiene la obligación de disfrutar todo. Todo en la vida es un privilegio o una carga dependiendo de cómo uno lo tome. Y creo que el gran desafío de la mujer hoy ya no es la discusión o la pelea con el hombre, que creo que los espacios de equidad o de igualdad de oportunidades tienen que seguir vigentes. Pero creo que el gran desafío de la mujer hoy día es la reconciliación consigo misma en el sentido de gozar la vida y dejar de sentir que es una exigencia. Muy bien, muy bien. Gracias.